Quería que nos comentes sobre esta muestra de recados y ponchos antiguos que se da aquí en el Salón Municipal, algo tradicionalista. Sí, he sido convidado para los 30 años del Centro Tradicionalista que quieren hacer este acto. Bueno, vamos a hacer primero una exposición, como ya está armada, y voy hablando de cada uno de los recados que están presentados, que hay recados antiguos, otros no tanto, pero que están rememorando los que fueron los del siglo XIX. Y después va a actuar Facundo Stegui, que es un chico de San Miguel del Monte que recita muy bien, y está con este chico Adolfo Guiraldez, hijo, que toca muy bien la guitarra y toca la verdulera, que le decimos a nosotros. Bueno, y después de ellos voy a hacer la charla de los ponchos, que ya los tengo preparados por categorías y por antigüedades y por distintas... Primero vamos a empezar con los ponchos extranjeros, que hay unos cuantos, y después vamos a seguir con los ponchos nacionales, hasta terminar con un antiguo montón de manila que hace más de 150 años que está en mi familia, y con un poncho que perteneció a mi padre. Así que creo que va a ser muy interesante, ya van muchísimas oportunidades que hago esto, muchos años, más de 20, y hice dos exposiciones en Tecnópolis, en Buenos Aires, con 15.000 personas cada una, con Santiago del Moro y con la señora Necky Galotti, que salieron extraordinarios, muy buenos, con todas las modelos top de ese momento. Bueno, hoy va a haber unas señoritas que van a ir pasando los ponchos entre el público, y yo voy a ir hablando y dando los datos de cada uno, para que el público pueda verlos de cerca, y además escuchen de qué se trata. ¿Qué sentís vos, ante ser un representante, de lo que es el tradicionalismo argentino, y de lo que es la cultura gauchesca? ¿Qué se siente para vos? Es algo muy importante, toda mi vida le he dedicado a esto, hace este año van a ser 54 años que estoy en la tradición, he sido jugador de pato a los 14 años, y de ahí para adelante he hecho innumerables cosas, tuve tropilla de manso, viví en el campo, desde chico estuve relacionado directamente con la parte agropecuaria, y bueno, todo termina, no termina, porque esto es, hoy le decía a una colega suya, que es como una enfermedad, que no es cierto, hoy uno cada vez más y cada vez más, y cuando uno se empieza a interiorizar de los aborígenes, quiere saber más, y quiere hablar en Pampa, y bueno, son cosas hermosas, ¿no? ¿Crees que es una forma de reivindicar la cultura argentina? Sin ninguna duda, por supuesto, no solamente reivindicarla, sino enaltecerla y llevarla a su máxima expresión, que es una cosa muy importante y muy interesante, defendiendo el arquetipo del gaucho, que fue nuestro origen, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias y muy interesante todo lo que estás contando, y nada menos que en el marco de los 30 años del Fortín y el Palenque. Ya lo creo, muy contento de que me hayan convocado, y vamos a ver que salga lo mejor posible, como ya ha salido tantas veces.